Música 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 Bueno mi gente Aquí empieza mi aventura Música Música Montreal City ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, estamos derecho al chequeo! Vamos al barco. Vamos por, para el patio. ¡Nos vemos! ¡Muchas Separations! Estamos aquí en la fila, listo para irnos para el patio. Estamos en camino para la seguridad, ya nos chequeamos, dejamos las maletas y vamos en camino para la seguridad. Vamos a pasar la seguridad ahora. Vamos. Oh, ok. ¿Cómo estás? Bien, bien Ahora vamos a hacer una paradita técnica Tenemos que ir a comer, a desayunar algo Vamos a ir a A archivar A la caja en los dos no vamos para el burrito El dirijo iré a mi otro lado. Ahora vamos a ver para llevarnos unos vinitos. Unos vinitos. Así es el aeropuerto de Montreal. ¡Nos vamos! Ya estamos montados. El avión se está llenando. ¡Nos vamos! ¡No! El día 4 de viaje a metrosa de una próxima, que se mantena con 17 horas. ¡La locura tráигр es un día 30 Ann 1979, y la mañana. La mañana se va a un gran avión en 30 metros celsius. También se va a proteger a todos con un personal de guardia. Así que no se debe de poner en la boca a la parte de este appareil. Para asegurar la seguridad de todos, gracias por seguir las instrucciones del personal de la quinta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dímelo Ariel. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dame el dato. Dame el dato.